Vamos ahora sí a entrar a nuestras danzas, danzas peruanas, bailes peruanos para todos ustedes y vamos a comenzar con un primer grupo, Quinto Suyo. Precisamente Quinto Suyo, amigos nuestros, vecinos, porque hay muchos integrantes de Canagawa y van a empezar ellos abriendo el segmento de nuestras danzas con el ritual a la Pachamama y el guayno, uno de los guaynos más representativos de nuestro folclor nacional que es Balicha. El ritual a la Pachamama, como ustedes saben, se está pagando, se está homenajeando, se está agradeciendo a la tierra por todo lo que nos ofrece y por eso se utilizan productos de Panhebar para precisamente realizar ese homenaje. Vamos a invitar entonces a Quinto Suyo para que en primer lugar nos ofrezcan y nos enseñen, nos muestren el ritual a la Pachamama. Quinto Suyo. Quinto Suyo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.